¿Cómo activar el flash de las notificaciones en iPhone 8 Plus? Si tienes un iPhone 8 Plus y quieres activarle el flash de las notificaciones, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Además te voy a enseñar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en Ajustes. Ahora que ya estás dentro de Ajustes, tienes que bajar y entras en Accesibilidad. Ahora que estás dentro de Accesibilidad, bajas y entras en Audiovisual. Y ahora una vez que estés dentro de Audiovisual, vuelves a bajar y la última opción, Avisos, Leyes Intermitentes, tienes que activarla. Tienes dos opciones más por si quieres que el teléfono, que las notificaciones se enciendan, bueno, las notificaciones no, el flash se encienda cuando esté desbloqueado o en modo silencio. Y así sería. Hasta la próxima.